Paulina Rubio se lanza como reportera en el Mundial Rusia 2018 Foto tomada de web Paulina Rubio presume que va al Mundial Rusia 2018, pero no como cantante, sino como reportera para redes sociales. Es el proyecto que tiene la Chica Dorada antes de lanzar su nuevo disco. De acuerdo con E-Consulta, la Chica Dorada, confesó, Lady Gaga protagonizará esta película pero para tranquilidad de sus seguidores, la intérprete destacó que a la par de este proyecto, estará afinando los últimos detalles de su nuevo disco. Estoy preparando el lanzamiento de mi onceavo álbum, esto es solamente una probadita, les mando mi corazón, échenle ganas, muchas sorpresas vendrán. Les voy a lanzar otro video, con otra canción, nueva, para que esto sea una buena herramienta para el lanzamiento del disco, comentó, finalmente, la ex Timbiriche subrayó que al finalizar la esperada justa deportiva arrancará de lleno con la promoción de la esperada producción discográfica. Shakira Sikita Elvestido en Plano y S-C-E-N-A-R-I-O-N-T-E-M-A.